Bienvenido a Preguntas y Respuestas Bíblicas con John MacArthur. Da un paso atrás y rastrea la trayectoria espiritual de Estados Unidos. Un patrón distintivo de pecado emerge. La evolución se ha convertido en la cosmovisión dominante. La gente vive como si Dios no existe. Y aún el pecado destructivo de homosexualidad se ha vuelto algo común. Como Romanos capítulo 1 dice, Dios los entregó a la inmundicia, pasiones vergonzosas y una mente reprobada. John, tres veces en ese pasaje, dice Dios los entregó. ¿Qué significa esa frase y qué aplicación hay ahí para nuestra noción en nuestro día? Bueno, la frase Dios los entregó es de hecho un término legal que era usado en la corte para hablar de una persona que había sido hallada culpable y era entregada para ser juzgada. Y ese es exactamente su significado en Romanos 1. Este es el juicio de Dios sobre las naciones. Y lo que Romanos 1 está describiendo, sucede una y otra vez a lo largo de toda la historia humana. Las naciones conocen la verdad acerca de Dios. La gente conoce la verdad acerca de Dios. Rechazan la verdad acerca de Dios. Crean dioses falsos. Viven de acuerdo con sus concupiscencias. Y hay una secuencia. Primero, inmoralidad sexual. Segundo, homosexualidad. Y tercero, una mente reprobada. Y cuando ves a una nación o una civilización y ves a esa nación honrando la inmoralidad, honrando la homosexualidad, y riéndose y disfrutando la mente reprobada, sabes que esa nación está bajo juicio divino. Esa es la ira de Dios operando en esa nación. Ahí es en donde estamos. Necesitas orar porque Dios muestre su gracia a esta nación y traiga un avivamiento del Evangelio.